Y esto va para que gocen nuestros paisanos, allá en Los Ángeles, California, Chicago, Atlanta, Georgia, Las Carolinas y Miami, como no, con mucho sabor. Y esto va para que gocen nuestros paisanos, allá en Los Ángeles, California, y esto va para que gocen nuestros paisanos, allá en Los Ángeles, California, y esto va para que gocen nuestros paisanos, allá en Los Ángeles, California, y esto va para que gocen nuestros paisanos, allá en Los Ángeles, California, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.